Buenas noches, bienvenidos a una nueva etapa de Agenda Cultural. Hoy vamos a enfocarnos en una sola rama del arte en el teatro y vamos a hablar de una obra muy original que se va a estrenar el 6 de agosto y va a ir hasta el 22 en el CCPA. Estamos en la sala de ensayo, como pueden ver atrás, están los chicos, de la obra Borrador a Ritme, así el silencio no es tan fuerte y vamos a hablar con Paola Irún, ella es la directora de la obra, actualmente vive en Nueva York, pero está de visita en Paraguay y la tenemos acá con nosotros en Paravisión. Esta es una obra que empezó con la página en blanco, eso significa sin un guión preestablecido y el guión y la obra en sí fue creada en sala de ensayo, así como se ve. El proyecto se llama En Borrador, Teatro en Construcción y la obra se llama Arritmia, así el silencio no es tan fuerte. El punto de partida de la obra es Internet, la comunicación, el ser humano queriendo comunicarse, queriendo hablar con alguien y que alguien le responda. Y empezó todo muy tecnológico y después terminó en algo muy humano que tiene que ver con la frecuencia, la alteración de la frecuencia en los latidos del corazón, por eso el nombre Arritmia. ¿Quiénes son los actores? Bueno, los actores son el elenco está conformado por Jorge Váez, Ryan Mussi, Tania Irún, Natalia Carlsen, Andrea Cuatrochi, Juan Rolón, Mauricio Martínez y la participación especial de Marialena Sachero. La obra se estrena el 6 de agosto, viernes y sábados a las 21 horas, domingo 20 horas, la entrada es 30.000 guaraníes en el Teatro de las Américas del CCPA. Así estuvimos entonces con Paula Irún, directora de la obra Borrador, Arritmia, si el silencio no es tan fuerte. Invitamos a todos a que vean esta obra que parece ser realmente muy original el 6 de agosto hasta el 22 de agosto en el CCPA. Nos encontramos el jueves que viene con otra edición más de Agenda Cultural. ¡Gracias!